Salmo 144 Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus aetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová.